De a mucho, de a poco, pero nunca me equivoco No pierdo el sentido, no, no Te vi tan divino, tomé un poco de vino Y luego una mala decisión Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Pero acabar así contigo en esta posición Te juro que no era mi intención Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, qué pasa aquí Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo-lo-calo, lo-lo-calo Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, pobre de ti Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo-lo-calo, lo-lo-calo Tú que me hiciste, me dañaste la mente Quise evitarlo, pero me fui de frente Ahora la cosa se nos puso caliente Probaste mi veneno y te volviste creyente Tú que te piensas que me montas a pelo Pero esta yegua a ti te tira en el suelo Bien que creíste que caí yo primero Y aunque sé que no es cierto, baby, te sigo el juego Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Pero acabar así contigo en esta posición Te juro que no era mi intención Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, qué pasa aquí Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo-lo-calo, lo-lo-calo Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, pobre de ti Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo-lo-calo, lo-lo-calo por ti Sa-psycho bitch Sa-psycho bitch Lo-lo-calo, lo-lo-calo por ti